Me juraste mil cosas en vano Hoy se cambia la historia pero a mi favor Hoy no entiendo por qué me reprochas ¿Qué reclamas si tanto me heriste? Te devuelvo lo mismo que me hiciste No iba a morirme llorando mientras tú reías Vas a saber cómo hace la sal en la herida, en la herida Sí, cómo no, venga y pruebe pa' que sepa cómo duele Me humillaste, me frenteaste con tu amante El licor fue mi refugio pa' olvidarte Eres un tonto, conmigo te estrellaste No es que quiera lastimarte, pero sí es muy refrescante Porque lloras sin consuelo, con tu orgullo por el suelo Sí, cómo no, venga y pruebe pa' que sepa cómo duele Me humillaste, me humillaste, me prendaste con tu amante El licor fue mi refugio pa' olvidarte Eres un tonto, conmigo te estrellaste Con la misma moneda te pago Con la misma piedra te chocaste No me quieras hacerle, no me quieras hacer ver culpable Fuiste tú el verdadero farsante Eres un tonto, conmigo te chocaste Eres un tonto, conmigo te estrellaste No es que quiera lastimarte No es que quiera lastimarte, pero sí es muy refrescante Ver que lloras sin consuelo, con tu orgullo por el suelo Y cómo no, venga y pruebe pa' que sepa cómo duele Me humillaste, me humillaste, me prendaste con tu amante El licor fue mi refugio pa' olvidarte Eres un tonto, conmigo te estrellaste